Hola, feliz lunes para todos y todas. Hoy les traigo la reseña de estos productos de la marca Sabelan. Son productos que están hechos con materiales naturales. Se supone que es 100% vegano, que no está testeado con animalitos, que no tiene productos muy tóxicos. No deja de ser un químico, la verdad, pero ahí dicen ellos que tiene una cantidad de olor más baja y pues que está supuestamente un poco más natural. Así es que es lo que voy a probar. Voy a ver si huelen mucho, si no huelen, si tienen una consistencia suave, cremosa o dura o si se secan muy rápido o qué es lo que está pasando. El monómero que voy a estar utilizando es un monómero de la marca Simineos. Es una tienda local. Ahora creo que ya tienen, más bien, ya tienen también venta en Amazon de algunos productos por si ustedes quieren buscarlos por ahí. El monómero que yo estoy utilizando es un monómero de secado rápido. A la hora de que ustedes compren un monómero y son principiantes, traten de agarrar un monómero de secado lento para que les dé tiempo de manipular el acrílico porque a veces es lo que pasa. Cuando vamos comenzando no nos damos cuenta y agarramos un monómero de secado rápido. Entonces nos desesperamos porque decimos, wow, se me secó bien rápido, no lo hace manipular, X, y uno se termina desanimando. Entonces lo que tienen que tomar en cuenta es eso, tratar de comprar un monómero de secado lento para que ustedes puedan manipular el acrílico, lo puedan acomodar de la mejor manera y pues les funcione mejor. Con estos productos, ahorita al utilizar yo el monómero de secado rápido, me di cuenta de que aún así el acrílico se maneja súper bien, tiene una consistencia bien suave. Los de los glitters tienen un glitter bien finito que para nada te molesta. O sea, prácticamente destella hermoso y no te cuesta ningún trabajo manipularlo a la hora de que lo aplicas en las uñas. Me encantó, tomé perlas bien pequeñitas porque trato, como son contenedores pequeños, traté de no desperdiciar mucho producto porque sí puedo agarrar una perla grande, pero después también si la barres muy rápido o terminas dejando menos producto en la uña. A estas alturas a mí ya no me pasa eso, pero les comento para que no lo hagan. En realidad yo tomé perlas muy pequeñas porque estaba indecisa, sí iba a ser como un efecto hombre con el rosa que es puro glitter y el otro que era como una consistencia más cremosita, el morado. Pero al final la decidí dejar en puro glitter esa uña, por eso es que estaba poniendo perlas pequeñas porque no sabía bien qué era lo que iba a hacer. Dije, quiero hacer un set sencillo, bonito, pero que se vea coqueto para mostrarles cómo funcionan los acrílicos y para hacerles saber cómo los sentí a la hora de aplicar. Y pues la verdad quedé encantada, me encantaron, me fascinaron. Cuando los miré en el contenedor se me hacía que brillaban hermoso, pero a la hora de aplicarlos me di cuenta de que no era comparado con lo que se ve en el botecito. Ustedes se van a dar cuenta al final, espero y se pueda apreciar el brillo cuando ya le pongo el cup cup, que realmente brillan hermoso. Y pues la verdad tengo que admitir que son productos económicos y que sí, ahorita no tienen mucha demanda, pero yo creo que van a terminar subiendo de precio como cualquier producto, porque sí, tienen muy buena calidad, no tienen olor fuerte, están suaves, cremosos, con una perla muy pequeña, ayudas a cubrir, no te quedan transparentes y el brillo, la verdad, precioso. Así es que yo pienso que en cualquier ratito se van a disparar como los de Mia Secret, como los de Organic Nails, como las otras marcas que hay por ahí. Así es que si pueden y quieren, cómprenlos y si no, no se preocupen, ustedes pueden seguir utilizando los acrílicos que tengan en casa, no importa si son de un dólar, dos dólares, no sé, allá en México, 20 pesos, 30 pesos, no importa el precio del acrílico, lo que importa es la aplicación. Si ustedes saben preparar una uña bien, la preparan con todos los pasos correctos, el acrílico les va a durar, no importa si es económico o caro, es lo mismo, para mí todo el tiempo lo importante ha sido la aplicación y la preparación de la uña, así es que tomen en cuenta eso y no se desanimen, ustedes trabajan con lo que tengan a su alcance, con los materiales que puedan encontrar, siempre hay una solución para hacer unas uñas hermosas. Y si no tienen suficientes acrílicos, para eso pueden utilizar los esmaltes normales para pintar el monómero y para que ustedes puedan hacer distintos colores o distintos diseños de uñas. Así es que ustedes sigan y hagan sus trabajos hermosos como siempre. Y pues aquí les muestro el morado, la verdad se me hizo súper cremoso, súper lindo y bien suave de aplicar. Y pues básicamente es de lo que trata el video, espero que les haya gustado, les haya agradado, les haya servido un poquito la información y pues son productos que agarre de Amazon. Así es que si alguien se anima, pues ahí está el nombre de la marca, no tengo el link porque nunca pongo el link, la verdad. Todo el tiempo sí les muestro, pero no ando poniendo los links de los productos. Así es que un beso enorme para todos y todas. Y no olviden suscribirse y darle like y compartir. Besos, bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!